6 y 22, un coronel de la policía fue denunciado por su esposa por intento de feminicidio. Según la denuncia policial, intentó ahorcarla con su propia mano, por lo que ella ha pedido garantías para su vida. Esta es una denuncia por violencia de género contra el coronel Carlos Huachín Godos, un oficial que trabaja en inspectoría de la policía. No recuerdo, habrá sido un minuto, no sé, no sé. ¿Usted te escapa prácticamente? Él me suelta y yo me voy al baño, a llamar por teléfono. Shirla Luditz Sharf Ramos, esposa del coronel, aún tiene marcas en el cuello por la agresión. Solicitó que sea su abogado quien haga pública la denuncia. Por la gravedad y sobre todo para la intencionalidad, sería un intento y feminicidio, 108B del Código Penal. El testimonio de la esposa del coronel Huachín, consignado en este documento policial de la comisaría de San Antonio en Miraflores, indica que éste la ahorcó con ambas manos. Ayer lo han ido a capturar después de los hechos y está no ha habido. Hoy en la mañana lo han ido a capturar a su centro de trabajo y no iba a trabajar. Cuando los policías que tomaron la denuncia fueron al departamento de la avenida Roca y Boloña, donde la víctima asegura ocurrieron los hechos, encontraron varios objetos rotos y signos de violencia. Lo que ha hecho este sujeto ha levantado el teléfono, lo ha partido en dos, ha entrado a otra habitación y ha roto una secadora, espejos. La agraviada ha pasado por médico legista el documento, le dijeron, se lo entregarán este martes. El RML, reconocimiento médico legal, arroja tres días de atención por dos días de descanso. Apenas puede sostenerse emocionalmente, está destrozada. No puede siquiera recordar los hechos sin romper en llanto. En el mes de febrero de este año, mi patrocinada ha sido agredida por este sujeto físicamente, pero mi patrocinada ha sido tan generosa que no lo ha denunciado. Nos comunicamos con el coronel, pero nos dijo que volviéramos a llamarlo. ¿Coronel Huachín? Sí, buenas tardes. Le saluda Daniel Castillo de América Noticias. Queríamos saber si podíamos conversar con usted. Un momentito, estoy ocupado. Yo me llamo más tarde, por favor. Le dejamos mensajes y volvimos a llamar al oficial encargado de velar por la buena conducta de la institución policial, pero no recibimos respuesta. Le dejamos mensajes y volvimos a llamar al oficial encargado de velar por la buena conducta de velar por la buena conducta.